Pero a tu... ¿Qué tal? Buenas noches. La la la... La la la... La la... Cala, cala, cala. La la la... Oye, un momento, bájala. Acierta, por favor, coge el tono, va. A ver. Ahora no es el momento, pero... Es la... La la la... La la la... ¿No te la sabes? Estás inquieto, Jonal. ¿Qué te pasa? He tomado un café. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Toni, Robina y tú! ¡Hola! ¡Gracias, Maciel, por ese la la la! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Aprendí estar conmigo! ¡Todos va! Ya, 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 ya. La 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 la... ¡La la 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 la! A ver, ¡a ver! ¡Eres Maciel, Jmanuel, ven, ven! por dentro me notaba yo. Simplemente que te faltan aquellos más modernizados. Es verdad, ella lo tenía aquí en los flequillos, pero tú lo tienes en los brazos. Muévelos, muévelos para que se mueven los flequillos. Guay. Me parece ya esto como una cortina y todo. Buenas noches, bienvenido. Esa será tu canción, a ver. A ver, a ver. No, no era tu canción. Bueno, si te parece bien, te hemos preparado a él. Al Jonal. Jonal, adelante, dale caña. Gracias. Buenas, buenas noches. Un nuevo tema de mi disco apasionado. Sin ti no puedo vivir. Una combinación de música latinoamericana y cumbia. De Perú para el mundo, como siempre. Familia, vamos ahí, palmitas. Ahí, ¿cómo? ¿Quieren vueltita? Vamos ahí. ¿Quieres vueltita? Vamos ahí. Ay, qué rico. Y dices que te marchas hoy, que ya no quieres mi amor. No sabes cómo pasó, pero para ti quieres a alguien mejor. Yo solo sé que te amé. Mi vida yo te entregué. Todos mis sueños te di, yo solo viví para hacerte feliz. Y ahora me dices te vas, que nunca más volverás. Que hagas mi vida sin ti. Porque tú conmigo no quieres seguir. Dime cómo voy a ser. Hoy que me toco perder. Y me dejas solo aquí. Sabiendo que sin ti no puedo vivir. ¡Ay! ¡Ay cómo duele el amor! ¡Ay cómo duele el desamor! Mi hermosa Fresita. ¡Qué talento! ¡Qué lindo estar aquí! Anthony Rovira y tú. Dices que te marchas hoy, que ya no quieres mi amor. No sabes cómo pasó, pero para ti quieres alguien mejor. Yo solo sé que te amé. Mi vida yo te entregué. Todos mis sueños te di, yo solo viví para hacerte feliz. ¡Ay! Ahora me dices te vas, que nunca más volverás. Que haga mi vida sin ti. Porque tú conmigo no quieres seguir. Dime cómo voy a ser. Hoy que me toco perder. Y me dejas solo aquí. Sabiendo que sin ti no puedo vivir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Arriba! Mira, mira. Buenas noches, Fresita. Bienvenida. Buenas noches, corazones. ¿Cómo estáis? Hoy Fresita viene a cantar. Yo vengo hoy. Bueno, si llega a tiempo Toni Boluda, no sé. Ay, Toni Boluda no está aquí. No está aquí Toni Boluda. Espero que llegue, ¿no? Digo que... No lo entiendo yo. No se hizo un matrimonio ya. ¿Dónde está? Bueno, pero ahora desde que es famoso... ¿Qué ha pasado desde que es famoso? Desde que es más famoso que yo... ¿Y qué hace? ¿Cómo se comporta desde que no es famoso? Mira las visualizaciones en el YouTube. Cada día. Es nuestro pequeño negocio. A ver cuántas visitas ya, llevamos casi 4.000. Se pone más crema en la cara. No me digas, ¿qué más hace? Ahora que no está, cuéntamelo todo. Está más simpático. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ha cumplido su sueño. Me cuenta cuando... Cuando cantaba en el autobús del cole, ¿eh? Así es. Y ahora me ha cantado en Telecinco, que le damos las gracias Toni, que te quieren todos. Así es. Aurelio, Manzano, todo, Emma, Omar... No me lo creo que me quieran, pero bueno. De verdad, todo el mundo. Colaboramos en Toni Rubira, de verdad. Y es un placer ir con tu programa de Abanderados por el Mundo. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Esta noche cantarán Amor es Vida. Bueno, si Toni llega a tiempo, ¿vale? Pero... Juste, caballero. Xaviolo, ¿cómo estás? Pues muy contento y encantado de estar aquí. Vienes esta noche a presentarnos. Ponte de pie, un tema. Vengo a presentarme, sí. Que suena así, ¿no? Así suena. ¡Vamos, suena ese tema! ¡Vamos! 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 Estamos hablando de Mírame, ¿no? Sí, Mírame. Que además lo ha elegido la gente y no puedo estar más contento de que el nombre sea Mírame, porque es un mensaje muy claro lo que quería hacer en esta canción. Y es que el título es, vamos, el indicador. Bueno, pues nada. Esta noche nos la cantarás y le conoceremos todos aquellos que te vayamos a descubrir hoy. Yo el primero, lo siento. No se conocía hasta hoy. Pero miren, miren, miren qué belleza. ¡Camina por el plato! ¡Divino, divino! Bueno, 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 pues nada, Charito, ¿qué tenemos? ¿Caldo? Caldito, que ya sabes de menos el caldito. ¿Y qué más? No veo nada más yo por aquí. Un solo caldito, hay que estar a dieta. Me has engañado, me has dicho, hay chocolatinas. Sí, pero el chocolate es para hacerlo hecho. Y no pega con el caldo. No sé, se podría probar, ¿eh? Un poco de caldo y chocolate. Se podría probar, ¿eh? Por eso lo haremos otro. Tú, tú que eres chef, ¿podría ser o no? Yo quiero chocolate, Charo. ¿Quieres chocolate? Bueno, la propuesta de esta noche es esta. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Javier Gurruchaga. Su inmensidad, su majestad, Toni Rovira, qué escándalo. No me digas, su majestad es usted, hombre. No, 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 no. Su majestad, Javier Gurruchaga, toda una historia en la música. Una historia en la televisión, en todo lo que has entrevistado, lo que has visto. Qué escándalo. Un fuerte aplauso, ladies and gentlemen. Vamos de historia en historia, señor Gurruchaga. Qué bien, qué bien. No toques los labios, os tiene un poco rojos, ¿eh? Es el tiempo, todo pasa, todo pasa. Las cosas, el tiempo, la afinidad. Pues estamos aquí, estamos bien, estamos con ganas. Bueno, dispuestos a pasarlo bien, ¿no? Porque usted o tú cuando vienes a este programa, lo disfrutas en cantidad, ¿sí o no? Venir a este programa es maravilloso, es un colofón de alegría. ¿Qué más puedes pedir, Toni Rovira y tú? Sexo, rock and roll, maravilloso todo. Pues Javier, mira cómo te lo pasas en otras ocasiones en este programa. Vamos allá. Corazón, corazón, corazón. Enfermo de involución. Corazón, corazón, corazón. Corazón de unión. ¡Arriba! Donde vivo es un monstruo con siete cabezas. Es un pájaro herido, invuelto en papel celofán. Siempre has hecho lo que te ha dado la gana, ¿sí o no? No, hombre. ¿No? No, no, pero vamos, tampoco, en fin, he puesto mi personalidad en las cosas, pero nunca te dejará hacer lo que te dé la gana. Ay, qué perro tan gracioso. Le dejamos hacer lo que le dé la gana. ¡Javier Gurruchaga, un aplauso! La ciudad donde vivo ha crecido, de espaldas al cielo. All right, ladies and gentlemen. La ciudad donde vivo es el templo del bien y del mal. ¡Come on! La ciudad donde vivo me gusta y a tu lado vanidad. La ciudad donde vivo es el templo del bien y del mal. ¡Come on! La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro, un amante de un lujo que siempre quise seducir. La ciudad junto a Dios y al diablo, al funcionario y al travesti. La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil. ¡Come on, everybody! Ladies and gentlemen. Corazón, 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 corazón de cemento. Corazón, 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 corazón de hormigón. Yeah, yeah, yeah. Corazón, corazón, en filo de polución. Corazón, 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 corazón de neón. All right! Barcelona, Moscú, Casablanca, Londres, Manila. Roma, Tokio, Los Ángeles, Navoles, Londres, Berlín. Nueva York, Londres, México, Río, Tanger, París. Nueva Delhi, Caracas, El Cairo. ¡Y la magia está aquí! ¡Antoni, Ravina y tú! ¡Come on! Corazón, 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 corazón de cemento. Corazón, 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 corazón de hormigón. Corazón, corazón, enfermo de polución. Corazón, 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 corazón de neón. All right, ladies and gentlemen, señoras y señores. ¿Ha visto cómo usted hace lo que le da la gana aquí en este programa? Y esta noche tenemos una novedad. Dígame. Porque nuestra queridísima Charo ha sido bisabuela. ¡Un escándalo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Habemos bebé! ¡Habemos bebé! A ver, Burrusaga, suba arriba esto, anda, por favor. ¿Cuánto pesa el bebé? Tres kilos y medio. Madre mía, es mucho, ¿no? Y cuarenta y siete centímetros. Pero digo, es mucho, ¿no? ¡Ah, un niño ya crecido! ¡Madre mía! ¡Grandioso! ¡Pronto los niños saldrán corriendo, corriendo! ¡Corriendo ya! ¡Vájese al Burrusaga! ¡Que le voy a ver al maestro! Mira, don Burrusaga hace lo que le da la santísima gana. Buenas noches, bienvenido. Y luego dice que no. Claro, claro. Dice que siempre no, pero aquí hace lo que le da la gana. Todos los Burrusagas hacen lo que les da la gana. Todos. Maestro, por favor, tóqueme algo. ¿Lo que me dé la gana? Sí, también. Un algo romántico. ¡Bravo! 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 ¡Bien tío que me quieras! ¡Bando! ¡Bando! dedicar al que dicen que será su marido, pero que nunca llega a ser su marido. Además, un tío estupendo. Ya, pero es que, fíjate, hoy mismo llega tarde. ¿Quién te dice que el día de la boda no le va a llegar tarde también o no llega? Que normalmente se espera a la novia, ¿no? Sí, pues resulta que sí, porque se ve que se le ha subido la fama a la cabeza y ahora el tío, pues mira. Pues nada, hay que darle, hay que citarle una hora antes para que llegue puntual. ¡Toni, boluda, quiere ser una estrella! ¡Arriba, chúbela! Pero una estrella del rock como usted no creo que lo pueda ser. ¡Arribilloso, Toni, boluda, maravilloso y estaba encantado! Pero no puede ser una estrella como se del rock. Puede llegar muy lejos. Toni, boluda, hoy estaba maravilloso, bien maquillado, moreno, bien, entrañable. Bueno, bueno, no sé, la habrá visto usted por la calle, porque aquí no ha llegado. Estate un poco nerviosa, porque tendrás que hacer la versión tú sola. Ya verás tú. Es lo malo de hacer un dúo, es que es eso, que si no viene el otro. Y llegan las peleas, la hago yo sola. Pero sí que tenemos a él preparado, ¿sí o no? Preparadísimo. ¿Estás preparado para cantar, Javier? Tengo muchas ganas, además. Pero te falta algo, ¿no? Creo que tienes que ir a buscar un abrigo. Sí, un abriguito, algo sencillo, para darle más aquí al look. ¿Pero quieres tapar todos los encantos? Bueno, es porque tengo alguna sorpresita preparada. ¿Ah, sí? Hombre. Cuidado, ¿eh? Carmen Mairena decía con sorpresa, y las sorpresas podían ser tremendas. Una vez vino con un abrigo, y era con sorpresa. Y cuando abrió el abrigo estaba completamente desnuda. ¿A quién sabe? Porque en mi portada estoy desnudo, ¿eh? Completamente. Completamente desnudo. Completamente. Bueno, bueno. Para que me miren bien. Entonces hoy vas a cantar y te vas a desnudar también. No, no sé. Lo dejamos ahí en el aire. Presita a los ojos de Karen. Bueno, pues nos vamos a la presentación y enseguida nos cantarás Mírame. Mírame. Hoy es un placer presentar en Tony Rovira y tú a Javiolo, un joven de 24 años que viene a presentar su primer single, Mírame. Un tema que va en contra de las críticas al físico, a los pensamientos y a la forma de ser. Años de actividad en redes sociales le avalan. Y hoy viene al programa para que podamos conocer un poquito más de él. Con esto y mucho más, damos una cálida bienvenida a Javiol. Aplausos ahora para él. Mírame, míralo. No importa lo que digan, no importa lo que piensen. No importa lo que digan, no importa lo que piensen. No importa lo que digan, no importa lo que piensen. No importa lo que digan. Javiolo. ¿Estás listo? Saca tu glamour, enseña tu arte, la música te empodera. Las babies se mueven con gracia y destreza, aquí empieza la fiesta. Fiesta. Miradas por delante, miradas por detrás, miradas por delante. Sorry, no sé cómo los demás. Open al show, todo bien arriba. Mi presencia, mi poder, te cautiva. Open al show, todo bien arriba. La canción que yo te traigo para todas las divas. Open al show, todo bien arriba. Mi presencia, mi poder, te cautiva. Open al show, todo bien arriba. Yo soy viva. Nana, 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 Nana. Nana, 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 Nana. Vamos allá, lista para empezar. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres. Quiero como quieras, quiero cuando quieras. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres Quiero como quieras, quiero cuando quieras Hay quienes me juzgan, me han dicho que no puedo No sé lo suficiente, bueno Escucha mi voz, no te dejes llevar Siempre puedes brillar Miradas por delante Miradas por detrás Miradas por delante Sorry, no sé cómo los demás Open al show, todo bien arriba Mi presencia, mi poder, te cautiva Open al show, todo bien arriba Open al show, todo bien arriba Mi presencia, mi poder, te cautiva Open al show, todo bien arriba Yo soy diva Saco mi suya, mi joya, mi superstición Estoy dando la nota Voy a ser yo mismo con mi propio ritmo No mires con cara de idiota Que no importa lo que ellos digan, no importa lo que ellos piensan Divas que inspiran, nos hacen soñar Aquí tienes una sin miedo a arrasar Open al show, todo bien arriba Mi presente, mi poder, te cautiva Open al show, todo bien arriba Se lo digo Open al show, todo bien arriba Mi presente, mi poder, te cautiva Open al show, todo bien arriba Yo soy diva Brilla, luce, muestra, sueña Luce, brilla, sueña, muestra Sueña, luce, muestra, brilla Nuestra, luce, brilla, sueña En este mundo que gira sin cesar Derrubilla, rezando, clamando por más No hay marcha atrás, no hay vuelta atrás Like a virgin Para ti, querida diva Esta es tu sinfonía ¡Aire, aire, 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 aire! ¡Qué carajo y aire! Solo hay armelas de un recuerdo como este ¡No te desmayes! ¡Ay, se ha desmayado! ¡Agua, trae agua! ¡Corre que se ha desmayado! ¡El chocolate, el chocolate! ¡Ay, dale un poco de chocolate! Solo hay armelas Pero se lo estaba preparado esto Bueno Y él ha pensado Ese tío le gustaría que subiera Voy a regalárselo ¿A que sí? Claro que sí Para eso me ha puesto aquí la cuerdita ¡Soy Gaia! ¡Aquí está! ¡Adiva! ¡Adiva! ¡Ey! Madre mía, es que juerga, ¿sí o no? ¡Campoco, eh! Una fiesta Me ha encantado Me ha recordado a Moline Rouge Sí La película de Moline Rouge Fiesta espectacular Es un poco eso Estilo voguin En plan Como extravagancia Camaleónico Es lo que quería transmitir Así que Como eres tú, ¿no? Sí Como soy yo totalmente Además, bueno Yo, si me permites Quiero decir que Mírame Espero que la escuchéis Todo está en todas las plataformas Y es una canción Que la he escrito Sobre todo Para cuando te critiquen Pero cuando te critiquen Por muchas cosas Por cómo eres Por cómo piensas Por cómo hablas Por quién amas Por cómo vistes O sea Yo he hecho un hashtag Que he creado con el videoclip Que es que nos sigan mirando Porque creo que todos venimos A este mundo por algo Y todos tenemos un sello Así que que nos miren Que nos miren mal Que nos miren bien Me da igual Yo voy cada día en el metro Me miran Y mira Así voy Bueno En el metro de Barcelona No vas así Bueno, un poco, ¿eh? Con este abrigo, sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí Ya te digo yo Tal y como me muestro O sea Yo creo que el mejor regalo Que le podemos dar al mundo Es ser uno mismo Así que yo soy así Y voy a ser así Hasta el día que me muera Es que cuando te miran Se siente algo especial, ¿no? Sí Te sube toda tu estima Totalmente Y además que creo que no puedes engañar En ser uno mismo Así que así soy ¿En tu propia casa te ha pasado Que te hayan criticado o no? No Tu madre catalana Tu padre gallego Tu padre gallego no será tan abierto Una mezcla Pues no te creas, ¿eh? ¿Ah, sí? Todo lo contrario ¿Qué le dijiste un día? ¿Papá, yo qué? Pues papá, yo soy así O sea, no le he tenido que decir nada He tenido la suerte Pero no te dice ¿Por qué? No te dice ¿Por qué te pones pendiente? ¿Por qué? Nada ¿Te pones estas botas? Para nada Pero sé que hay mucha gente Porque me escriben Y me dan como ese feedback De que hay mucha gente Que pues vive con ese miedo Y joder, o sea Es que me da rabia Que aún siga pasando esto Y que Que ponerte un pendiente Que maquillarte Sea como tan No sé Creo que vivimos en un mundo de etiquetas Así que vamos a romper Todas esas etiquetas Y pues a sentirnos vivos, ¿no? Que hay una vida O sea que tienes Bastantes seguidores en las redes, ¿no? Sí Y además estoy contento Porque desde que empecé He creado como Pues No sé cómo decirlo Pero como una familia Porque Una familia para vivir en libertad Sí Intento dar ese Ese mensaje De que mis seguidores sean Como ellos quieran ser Y sobre todo Que persigan sus sueños Porque creo que O sea los sueños Por muy difíciles que sean Evidentemente a lo mejor No todos vamos a poder conseguirlo Pero No te quedes con el easy O sea yo soy anti easy Así que yo por lo menos Lo intento Y si no llego Pues no pasa nada Por lo menos No me habré quedado con esa duda Así que quiero transmitir eso Pero también vas Como él también es actor ¿No? Vas a participar Próximamente en una película ¿No? Sí En una película Que es Lo comía Así que es una maravilla O sea es como soy yo Que está basada en lo comía Es lo que dice Es lo que dice Disco y pizza Lo comía Así que libertad Te lo mereces Y digo Que vamos de modernos Toni Y somos unos retrógrados Y unos criticones Y yo lo he vivido Desde hace 20 años Que fui pionera de un gran hermano Porque era muy divertida Ahora lo soy Pero intento ir más seria Para que no me miren Para que no me juzguen Para que no digan Pues que te siga mirando Y tú con lo joven que eres Eres un valiente Pero hay que ser muy fuerte también Para cuantar Ya yo lo he entendido Presita ha sido muy criticada He sido muy pionera Porque me sentía una presa Una persona libre Una persona que le gustaba el rosa Fui mi pionera Y mira ahora Como vais dejando huella Y ahora sí que se puede fluir Pero gracias a personas como ella Por ejemplo En televisión Son esa fantasía Y ese escalón Para decir Oye pues si esta persona Lo está haciendo Y están saliendo en televisión ¿Por qué yo no? ¿En televisión? Si me han visto hoy O dar un mensaje Como dices tú En tus redes sociales Para apoyarnos Para ser una familia De los diferentes Especiales Yo como mujer Que ya tenemos una edad Pues estar todas unidas Y poder hacer lo que nos gusta Da igual la edad ¿No? Espera Cuidado Es que este es el de cantar A ver A ver Me dicen que te pase el micro A ver Cámbian el micro Toma A ver Sigue Sigue A ver Luego ya Vendrán con algún vídeo A mirar A ver que eso que pasa Y los de lo comió Que pioneros Lo comía Yo vi la película Ahí en Movistar Pioneros Pioneros Y además Bueno Lo que vais a ver en la película A ver Que esté abierto Sí Pues lo que vais a ver en la película Es una maravilla Porque es eso Es abanicos Fiesta Más cositas que pasaban en esa época Que todos sabemos Pero es que vais a ver Lo que era Lo comía Y la creación De esa locura Que además Bueno Lo vio Freddy Mercury Y se enamoró Así que si se enamoró Freddy Mercury ¿Cómo no nos vamos a enamorar Nosotros? Libertad Amor Y moda Porque yo que me encanta la moda Que he tenido boutique Me fijé en la historia del creador Que es que el estilo de ropa Porque les gustaba Y lo crearon ellos Los zapatos largos Esos abanicos Esa sombrera Por favor Ojalá volvieran Qué mal da un abanico a ti Bueno ya ves Espera 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 Aquí tengo un abanico para ti Ay que fantasía Por favor Levantate camina con el abanico Más o menos lo moviera a ti Disco Ibiza Préstame al verde amigo Disco Ibiza Te faltan dos Disco Ibiza Disco Ibiza Disco Ibiza Disco Ibiza Disco Ibiza ¡Olé! ¡Bravo, bravo! Vamos a ver este videoclip tuyo Va, mírame No importa lo que digan No importa lo que piensen No importa lo que digan No importa lo que piensen No importa lo que digan No importa lo que piensen No importa lo que digan ¿Estás listo? Saca tu glamour Enseña tu arte La música te empodera Las babies se mueven con gracia y destreza Aquí empieza la fiesta Fiesta Miradas por delante Miradas por detrás Miradas por delante Sorry No sé cómo los demás Open and show Todo bien arriba Mi presencia Mi poder Te cautiva Open and show Todo bien arriba La canción que yo te traigo Para todas ser vivas Open and show Todo bien arriba Mi presencia Mi poder Te cautiva Open and show Todo bien arriba Yo soy viva Es una de las pocas veces Que aparecen vestidos Con una imagen En un videoclip Hombre Y que luego Las siguen como debe ser Totalmente Y luego te vienen Como de salir por la calle Y yo digo ¿De dónde van? Bueno ¿Tú crees que habrá venido o no? Lo sé No se te suba Que luego no se te suba La fama a la cabeza Javi Tú sé fiel a tus amigos Preocúpate de tu Toni Boluda Que este matrimonio No sé lo que es Yo no lo acabo de entender Porque un tío Que te deja plantado casi Oye ¿Dónde está? A que lo llamo al móvil Que él siempre me está llamando Me hace videollamadas Constantemente ¿Tienes aquí el teléfono o no? Lo llamo de verdad No se puede Pero bueno A ver Pues mientras lo llamas Si no me voy contigo A ver ¿Dónde está el Toni? Y canto sola Los derechos de autor Ya los cobraré yo A final de año Claro Porque él es el autor El que va a ganar la pasta Va a ser él No Me ha repartido Es bueno Es bueno ¿Es partido? ¿Habéis hecho un papel? Sí Está en las gae todo ya No te has fiado No te has fiado No te fías ni del que será tu marido No Dí la verdad Lo voy a llamar Es catalana Es catalana Y videollamada Video trucada Que me hace él Ya verás ¿Dónde está? Y Toni Y si no lo coge ¿Qué? El tiempo es oro Si no lo coge Yo ya tengo la presentación esperando Hoy les presentamos también en Toni Revira y tú a Nuria Láñez conocida como Fresita y Toni Boluda que vienen a presentar su nuevo tema llamado Amor es Vida Hablaremos del tema y conoceremos a un icónico personaje de la televisión de nuestro país y podremos saber un poquito más de cómo y cuándo será anunciada la boda de Fresita Con esto y mucho más damos una cálida bienvenida al programa a Fresita y a Toni Boluda Me lo temía, ¿eh? Me lo temía Pues es la primera vez que me ha fallado, ¿eh? Esto de empezar a salir en la tele no le ha sentado bien, ¿eh? ¿Por qué? Pero si... Toni siempre viene El equipo estuvo tan feliz y tan contenta que no paraba de mandar a todo el mundo la actuación y... Sí, pero es que, bueno, estará nervioso Yo creo que le ha subido un poco O está la peluquería, que se ha ido a la peluquería, está nervioso Le ha subido un poco, como me has dicho, la... Tienen pánico escénico, porque ahora, claro, lo ha visto Además, fue un programa muy visto ¿Tuvo pánico? No, estaba muy feliz, muy contento No, le vi un poco tembloroso, ¿eh? Dile la verdad No, estaba más... ¿Notaste que estaba muy... No, Toni llevaba una felicidad innata, grandiosa y estaba más seguro y más feliz que yo Yo quizás tenía muchos recuerdos, el Telecinco, estaba más nerviosa, era una vuelta Él estaba virgen Él estaba virgen, pero a mí me... Me habéis fastidiado porque me habíais dicho que ibais a cantar y ahora resulta que si no llega, la canción no la puedes hacer No, yo creo que está... De verdad que estará ultimando el pelo, la camisa de Julio Iglesias... Pero en la televisión el tiempo es el tiempo, ¿no? Pero, ¿y qué hacemos? Oye, mira, me parece que está llegando ahora ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Doni! ¡Un aplauso ha llegado! ¡Doni! ¡Hola! ¡Hombre! ¡Cariño! ¡Hola! 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 ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás? Que te estoy diciendo que... ¡Dale explicaciones, por favor! ¿Dónde está? ¿A él y al programa? Estaba en la puerta, no he podido... ¿Por las fans? Por las fans, sí No he dado a quién, ¿no? ¿Qué te ha besado en los labios? Ella ¿Ella o alguna fan? ¿Qué te dicen ahora? Nada ¿Cómo que nada? Nada de importante, nada de importante Por favor, no eres el mismo cantando esta canción que... Bueno, a ver, si la canción la compuse para Nuria Y bueno, la composición y autor Y quiero agradecer a David Quijada Productor de Amor y Vida Arreglista Pero, ¿por qué? A ver, coge un poco de aire A ver, a ver Por favor, sube arriba esa autoestima que tienes Venga, venga, dime Claro, la melodía era suya, pero luego hay un productor que tiene que sintetizar el arreglista Y ha entendido muy bien el concepto de Toni De ritmo, de música ochentera Y David Quijada, bueno, que empezó haciendo el Caribe Mix en el 2000 Hemos caído en buenas manos En un chico formidable Hay gente que ama la música, el espectáculo Y la ilusión que viene de su corazón Claro Es que era un deseo ya desde hace mucho tiempo Muchos años De poder, ¿no? Grabar una canción Hombre Es cármico Tienes que pensar que la composición de la canción Fue, pues, con técnicas actuales de la música O sea, técnicas actuales y también, pues, ochentera Pero que tenías el sueño, yo creo que desde pequeño Desde pequeñito, que cantaba en el cole Porque siempre quiere cantar por Bertinos Borne Y quería escuchar Me encanta Bertinos Borne Quería haber estudiado música Yo quería ser un Bertinos Borne No, no exactamente Pero admiro a cantantes muy importantes Y me gustan Él estudió música a los salesianos Ah, no sabía Con todo respeto ¿Los dos bellitos o solo él? Es solo él Él le gustaba más Y él le ha estudiado música Luego quiso ya Dar clases de canto Y hacer cositas Pero lo que pasa, ¿no? Que la vida te lleva a trabajar A la empresa familiar A ver, canta, canta como Bertinos Me encanta Hasta la vista Buenas noches, señora Recuerdos a su señor Me encanta Yo soy un vagabundo Que rueda por el mundo Con mi guitarra puesta Una historia que contar Me encanta Es que lo siente Me encanta Voy a ser breve Cuando en 20 años Hacía los karaokes Cuando empezaron los karaokes En Sabadell Y ganaba los concursos Luego ha tenido esta faceta Enterradita en un cajón Y cuando me conoció Hace 8 años Empezó a hacer karaoke conmigo En Radio Poliña Claro Y volvió Y a los 8 años En Telecinco Y en Tori Rubira Claro Bravo Esto solo acaba de empezar Bueno, ahora va a dar clases de canto Se ha comprometido en Sabadell Va a estudiar canto Un día o dos a la semana Para educar la voz Aunque Él me dijo Va a ser la canción del verano Y esto lo veo un poco difícil Bueno Porque hay muchos artistas en este país Lo intentamos un poco Lo importante es que en verano Se baile Amor es vida Porque amor es para toda gente Que le gusta el amor Para las personas Todo tipo de amor en la vida Es amor es vida A sus pajaritos Pero qué es para ti A sus amigos Qué ha sido para ti Fresita O qué es Mi chica, ¿no? Mi chica Tu chica Su musa Mi musa El amor de su vida Tienes que pensar Que cuando yo Empecé a escribir la canción Amor es vida Estaba Estaba en una terraza En la costa La costa del sol Bueno, costa brava Estaba escribiendo Y empecé a escribir la canción Y puse Te he visto junto al mar Y claro Y pasó una lancha Una lancha ahí con esquís Y dije Esto se lo voy a dedicar a la Nuria Paseando descalza por el mar Y empezó He visto Te he visto feliz en el mar Y eso me gustó, ¿no? Y empecé Y tardé dos semanas yo En componerla En escribirla, ¿no? Y surgió este tema Mira Exactamente Luego hay una cosa interesante de Toni Hay que ver que va a cumplir 58 años en junio Y ha sido Ha soltado la edad No, pero el cúmulo Toni lleva una fusión Porque el trabajo de jefe de seguridad En discotecas En los años 90 Cuando empezaba el Italo Dance Venía Robert Bravo Sergio Dalma Sergio Dalma Robert Bravo Tenía 400 discos Coleccionables Nuestro amigo El que cantaba Ay, ahora se me ha ido Bien Bueno, Italo Dance Todos los cantantes de Italo Dance Los golos de ahora Pues eran las actuaciones en vivo En las discotecas Y Toni yo creo que observaba Un poquito de cada uno Claro Y hizo su canción Bueno Y su estilo Ya lo intentaste también En otro tema, ¿no? Por lo menos de aparecer Tocando la guitarra En un videoclip Bueno, ahí se le dimos Solo los coros Bandida Bandida Bandida, sí A ver si lo tenemos Y lo vemos un poco Pero por fin Llegó a cantar Soy lo que soy Y nadie va a poder conmigo Por eso me llaman bandida Por eso me llaman bandida A veces llevo razón Y otras no Pero cuando se trata de mi amor Lo tengo todo a mi favor Quiero tus besos Tus labios rozando Mi cuerpo enterito Y tus manos tocando La zona de mi corazón La zona prohibida Que no haya palabras Solo quiero gestos Susurros y fuego Quemándome el fondo No, no Admiramos, Toni, profundamente A los artistas A los actores A los técnicos de sonido Todo el espectáculo El cine, el teatro Lo hemos podido estudiar Pero lo llevamos De una manera innata Bueno, y que tenemos que ir A la parte del cabaret Y tenéis que cantar Pues vamos a cantar Y quiero que bailen todos Pero cuando os casáis Esa boda Ya está Con 58 años No puedes andar esperando mucho No, no No sé Supongo que cuando quiera ella Pero primero era Ya están los papeles enviados Había que cobrar la herencia No, ya está Se ha cobrado la herencia Ya está cobrado Y ahora no llega nada Ni llega la boda Ni llega nada En septiembre En septiembre En septiembre En septiembre Ya están los papeles Estamos todo bien Ya os habéis casado No, en septiembre No, digo A lo mejor civilmente sí No, no Pues será solo civil 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 de momento Por la iglesia tarda mucho No estás muy segura, ¿verdad? No, que tarda mucho Tarda mucho Pero no lo haces civil Porque no estás muy segura Sí, estoy segurísima No Sí, infinito No estás muy segura Somos almas gemelas Hombre, ahora este hombre Tiene mucha pasta Cualquiera lo deja Algo tengo No tanto como muchos cantantes Pero sí No, lo que tenemos Mucho amor Y mucho Nos hemos apoyado Desde que nos conocimos Éramos dos almas vagabundas Bueno, bueno Noel con mucho recorrido Si te parece bien Recorrido Sígueme a través de las redes sociales Y opina Y nos vamos al cabaret El tiempo ha pasado volando Y es que cuando hablamos de amor Y cuando además nos divertimos Cuando dejamos que este niño interior Como el que ha nacido ¿No? En tu nieta Pues cuando dejamos que este niño interior Disfrute de la vida Salte Y se siente libre La verdad es que el tiempo pasa tan deprisa Que uno quisiera que fuera más lento Para poder seguir disfrutando De ese maravilloso momento que estamos viviendo Ver como Tony Boluda por fin hace realidad su sueño ¿Y ves como la edad no cuenta? A los 58 ha podido cantar Cantar grabando su primer trabajo, ¿no? O sea que lo importante es siempre vivir con alegría Con gratitud a la vida Y seguir soñando Y pensar que cada sueño se hará realidad Todo dependerá de cómo vivimos Cómo actuamos Y cómo disfrutamos De ese misterio del amor Ojalá que esa historia Que se va prolongando en el tiempo Se convierta un día en realidad En una historia plena de amor El día que se digan Un sí te quiero Ante un altar Ante él Ante el Dios de la vida Espero que algún día esa historia Llegue a ese punto final Que no es el punto final Sino quizá ese momento decisivo Aquí en la tierra Para luego ser dos almas unidas Que volarán a lo más alto de la vida O sea que hoy celebramos el amor Dice sí, Jonal Celebramos el amor con ella Con Fresita y Tony Boluda Que entren Que me tengo que ir al caldo de Enrique Tomás Rápido Que entren ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba la gente! ¡Vamos! Son El sol amanece Vamos a bailar No nos van a parar ¡Arriba! 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 Yeah Ahora nadie ya se esconde, salen todos dando voces, Teo, porque no hay nada que temer, ya todo el mundo está de pie. ¡Oh! Silvia Marzó también esta noche en este programa y acompañada de otra gran actriz. ¡Gracias Fernández y Silvia Marzó! ¡Arriba! ¡Arriba, súbela! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, Nasha! ¡Vamos! ¡Jugar con ellas es como manejar! ¡Capitro griterina! ¡Tienen más fotos! ¡Vale, un aplauso para ellas! ¡Y no son muchas capillas! ¡Y la más corto! ¡Tú haces gimnasia! ¡Uuuh! ¡Te atreves! ¡Cabezca! A ver qué pasa aquí. ¡Bravo, Silvia Marzó y gracias Fernández! ¡El caldo de Enrique Tomás! ¡Estoy allí! ¿Y el chocolate dónde está? ¡Que se mueren por el chocolate! ¡Pues por arte de magia! ¡Tiene que aparecer un poco de chocolate! ¡Bueno, pues ya lo miraremos! ¡A ver cómo lo hacemos! ¡Venga, criaturas! ¡Sirve el caldo de Enrique Tomás! ¡El mejor caldo que huele así de bien! ¡Vamos! ¡Va por el caldo! ¡Levantaros! ¡Va por el caldo! ¡Va por el caldo! ¡Venga, las tacitas de caldo! ¡Vámonos! ¡Va por el caldo de Enrique Tomás! ¡Va por el caldo de caldo! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Tony! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy con el caldo de Enrique Tomás! ¡Enrique Tomás! Encantadísimo siempre de venir aquí, Tony, de verdad, de corazón. Teatro, circo, cabaret. ¿Qué te parece? Precioso, pero eso pega perfectamente con nosotros y además con la portada de nuestro disco. Niña, tú sabes que me estoy enamorando. Quererte me estás matando. Libérame del embrujo de tus encargos. ¡John Alferzi! ¡Alerte! Necesito oír tu voz. ¡Un pop! De mi disco apasionado ahí. Para todos ustedes. Tu mirada, cada día, cada instante, cada cosa en su lugar. Tú me miras, al mirarme, algo no quieres hablar, no quieres decir, no quieres decir. ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! Y yo necesito oír tu voz. Aunque destruyas la ilusión al decirme adiós. Al decirme adiós. Al decirme adiós. Me enseñaste tantas cosas, pero nunca a olvidar. Me decías tonterías. Siempre yo te voy a amar, pero no es verdad. Nunca fue verdad. Nunca fue verdad. Y yo necesito oír tu voz. Aunque me rompe el corazón. Y yo necesito oír tu voz. Aunque destruyas la ilusión. Al decirme adiós. Al decirme adiós. Y yo necesito oír tu voz. Mira, vamos a ver un videoclip. Ya ha llegado el momento de que nos cantéis. ¿Sí o no? Que nos canten Tony Boluda y Fresita, Nuria Ñáñez. Vamos a ver un videoclip tuyo. Aquí ya está. La noche es para vivirla, para vivirla y sin parar. Que nada frene tu cuerpo, que quiero de eso que sabes dar. Bailemos solo y pegados con la cintura de aquí para allá. Ha llegado el momento. Amor es vida. Hoy te he visto junto al mar y me siento tan feliz. Amor, tu vida. Amor es vida. Amor es vida. Quienes como yo. Te quiero. Mi amor. Mi amor. Quienes como yo. Te quiero. Mi amor. El tiempo pasa en tu reloj. Amor es vida. Amor es vida. Vamos juntos al amor. A la arena blanca tú y yo. Junto a tu amor. El mundo se hace pequeño con tu amor Vamos juntos siempre a bailar A cualquier lugar Lo veis malar Hoy te voy a llevar A un paraíso especial Amor tu vida Amor es vida Vamos juntos al amor A la arena blanca Tú y yo Junto a tu amor El mundo se hace pequeño con tu amor Vamos juntos siempre a bailar A cualquier lugar Soy tu sirena de amor Un beso tú y yo Amor tu vida Amor es vida Vamos juntos al amor A la arena blanca Tú y yo Junto a tu amor El mundo se hace pequeño con tu amor Vamos juntos siempre a bailar A cualquier lugar Amor es vida Rosario le da un recuerdo como este en este programa Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias desde aquí A todo el mundo que me esté escuchando Es un placer estar contigo Ya era hora que viniera Así que me ha encantado estar contigo Y ya sabéis gloria a todo el mundo Está aquí mi gloria para todos vosotros Y nos vemos en los escenarios Por favor Bueno Juan Carlos Benzal Yo creo que habrá cogido la canción Ahora Por favor coger los micros Y en directo Como Dios manda Vamos Amor es vida Amor es vida Hoy te he visto junto al mar Y me siento tan feliz Amor es vida Amor es vida Mírame como yo Te quiero mi amor Amor es vida Amor es vida Amor es vida Bravo Bravo maestro Señor Goruchaga Señor Goruchaga ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? Qué maravilloso Un fuerte aplauso Ladies and gentlemen Pareja del año Te pones de espaldas a las cámaras Pareja del año Pareja del año Y boda Espectacular este año Fresiza y tal y boluda Un fuerte aplauso Te ha gustado? Te ha encantado Lo vi en día O sea El amor está en el aire Vámonos a Ibiza Vámonos Hasta luego Señor Goruchaga Ya que No Ellos han cantado En directo Por favor Estoy con él Yo esta canción Se la quiero dedicar Hoy en el programa A Fresita A Toni Para su boda Imagine Imagine Espero que me inviten No No Haven't What is it due To drive Not in the key Below And But on the sea On the sky Imagine No No Haven't Todo el mundo Todo el mundo Living Life In peace Arriba Muy bien Muy bien Imagina No No Countries Whatever Do You Try Nothing To kill Nothing To kill I love You Whatever If You Cry Imagine No 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 Haven't Living Life In peace Por Fresita Y Toni Todos Piero I'm a shame And I'm a dreamant But I'm nothing Of the want Nothing To kill And I'm a Join us But I'll leave us As in as Leave us one Thank you Bravo para los dos Un aplauso para Sergio Parqueixau Que pone la piel De Javier Corruzaga Amor es vida Jaime Albo Por favor Tienen que ir a la sala Apolo Toni Boluda Presita a cantar Y Javierlo también ¿Sí o no? Pero sí, sí Todos queremos ir a la sala Apolo Este señor es el que hay que conquistar Don Jaime Albo Que también canta el empresario Maravilla Y ahora está preparando un disco Que pronto voy a dar a conocer su canción Un aplauso para el empresario Y usted también Y usted también a cantar al Apolo Todos a cantar Vámonos Vámonos Gracias por haber venido Yo me quedo con dos grandes actrices Silvia Marzó Acompañada también Vámonos ¡Vámonos! ¡A bailar todos! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 Soy tu sirena de amor Un beso tú y yo Amor tu vida Amor tu vida ¡Hola! Vamos juntos al amor A la arena blanca Tú y yo Junto a tu amor El mundo se hace pequeño con tu amor Vamos juntos siempre a bailar A cualquier lugar Amor es vida